David Fisman entrevista con Philip Patterson. ¿Cuál es la clave del éxito? Trabajo y crea en uno mismo, pues... Lógicamente que primero se dio... ...el miembro fundador de la UPC, ha dedicado en sus últimos años de investigación y enseñanza en... ...cursos humanos y cursos de... ...creo que hasta que fuiste medio dueño de la UPC o medio... ...es autor de los libros de liderazgo, sus artículos han sido publicados en el Comercio de Perú, el Mercurio de Chile, la prensa de Panamá, la Nación, de Costa Rica... ...actualmente es presidente de Fectus, Fisman Consultores y director de varias empresas y fundaciones de ayuda social. Y te pregunto simplemente para terminar y que le comentes a la gente más sobre ti... ...¿qué es esto del Brahma Kumaris? ¿Por qué te estás dedicando a esto y para qué? Disculpame que sea tan profundo. ¿Para qué va a servir tu libro? ¿Cuál es la utilidad de tu libro? Mira, este libro, en primer lugar, te hace pensar en cuentes. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué vienes a vivirlo? Y te lo hace pensar basada en una investigación científica de las experiencias más a la muerte. O sea, que no, es tu libro basado en ciencia, es una novela pero basada en ciencia. En tercer lugar, te da una guía de cómo transformarte. Te da varias posibilidades. Como fue la Násteu, una guía. Y Brahma Kumaris es una de ellas. Es más, es protagonista en el libro, digamos, parte de un curso de Brahma Kumaris, que es la meditación. Yo estoy dedicado de este año, prácticamente entregado, 100% a esta obra. Es una obra maravillosa que enseña a meditar de forma gratuita a las personas. Y la gente que se dedica a eso son todos voluntarios que trabajan para mantenerse y poder entregar y ayudar directamente a las personas a poder meditar y tener paz en su vida. Y lo que hace la meditación es que pone en contacto con tu alma, con tu energía, con tu conciencia, como quieras llamarlo. Y te recuerda a quién eres. Entonces, este, es una relación maravillosa y ahorita estoy abocado a la gente de La Golpozca, que está hace 25 años en Perú. Y realmente, en algún momento he sido feliz en mi vida, es en este momento. Nunca he sido tan feliz desde que decidí quedarme al servicio a esta obra. Ahora tú dirás, bueno, tú puedes ahorrar tu plata, ¿no? Es cierto. Bueno, es una decisión hacerlo, ¿no? Es una decisión, pero también podría ser generar más plata y más plata en plata. Y yo decidí, hasta acá nomás. Y cuando nos entré al servicio, la felicidad que tiene Philip no tiene sin idea de lo que es. Tú, vamos a poner una frase, bueno, a nosotros, a ustedes los judíos, un rabino, los rabinos se casan. Los rabinos se casan. Se casan. Nosotros los juras, en el común de tu caso, no se casan. Los evangélicos sí se casan. Pero tú, ok, tú decidiste volverte un sacerdote. No, no soy un sacerdote. No tienes un pata que, lo que hace el cuerpo, como dice, se llama la evangelización, es la pregada de la palabra de Dios. Pero tú lo que predicas a la hora de la obra es la fechidad, es un golpil. O sea, independientemente, yo entiendo que tú no tienes una religión particular. No, no tengo religión. Tú sabes que existe Dios, que hay energía. No es que tú seas judío. No partíces todo eso. No partíces todo eso. No partíces todo eso. Tu señora, entiendo, católica. Católica. No sé. En tu casa, tus hijos tienen alguna religión. Te metes tú a decirles a tu hijo que vayan a la sinagota, o que sean, este, peganos, estas cosas raras, que sean budistas. Bueno, yo a mis hijos les he hablado siempre de Dios, y les he trabajado todo el tema de valores. Y les he dicho a ellos que si quieren escojar una religión, escojan su hijo en que quieran. Ya. Ok. Pero lo tuyo no es un tema religioso, es un tema de una experiencia de vida. Voy a ser prosaico. ¿Y cuáles son los...? Fue un poco estúpida la pregunta, disculpa, que no tengo tu discusión, pero... ¿Cuáles son los efectos de la fechidad? O sea, vamos a decir que cuál es el ganadana. Voy a poner en términos de business, ya. O sea, ya ok. Yo como pata decido volverte feliz. Y es todo un proceso, ¿no? O sea, que me edifico que si hago autoayuda, que si hago ejercicios de retiro, y dejo de odiar, y pienso, y dejo. Todas las mecánicas que tú me puedes contar. Ya, ¿y qué gano? ¿Cuáles son los efectos de la felicidad? O estás hoy día sonriendo, o con la mejor de salud, o de peso. ¿Cuál es el efecto? No da tener paz en tu vida. Es una maravilla tener paz en la vida. Estar en paz. ¿Cuánto mal estar en paz? Vas a tener más emociones positivas en tu vida, te vas a sentir mejor. Porque uno se llena de rabia y se llena de emociones negativas. Uno, adentro, puede darte una sensación temporal, de sensación de bienestar, porque de gente es poderoso, de gente es superior, etc. Cuando uno se, cuando uno habla mal de otras personas, uno indirectamente de gente mejor. Pero es una cuestión temporal, no es una cuestión duradera. Esto te da paz. La tranquilidad. La alegría. Te da una sensación de propósito en la vida elevado. ¿La gente mala se enferma más que la buena? A ver, lo que te puedo decir, que han estudiado el tema de las emociones positivas y la salud, y hay una absoluta correlación a mayores emociones positivas. Entonces, la salud es mejor que el sistema inmunológico, funciona por el sistema inmunológico. Las emociones positivas ayudan al sistema inmunológico. Otra pregunta, y disculpas a la gente que le puede parecer que hago una pregunta estúpida. ¿Por qué a un niñito le da cáncer? Un niñito que es bueno, un niñito que no tiene maldad en su corazón, le da un cáncer a los tres años. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es el objeto? Se purifica el alma del niño, pues el dolor purifica. Dice, no, un hombre mayor le da cáncer para que se concentre en cobrar a sí mismo, para que sea un ejemplo para sus hijos, para que se refiere al cáncer, para que luche con su vida. Es una lección de vida. ¿Qué lección de vida es que a un niñito le dé cáncer? Bueno, en el libro ocurre acto similar. ¿Ok? Unos personajes, el personaje protagonista, se pelea con el mundo. Dice hasta visuras de Dios. ¿Ya? ¿Ok? Y va a enfermarse la vida y enfermar la vida a los demás. ¿Ok? La esposa se va a la religión y luego a la espiritualidad y trata de encontrar algún significado de esta tragedia. Una tragedia que ojalá, me digo, no nos pasa a nadie. Yo creo que no puede haber mayor tragedia en la vida que te muera un hijo. ¿Ok? Pero le encuentro un significado. El significado es que, bueno, se dedica a ayudar a niños que tienen cáncer, por ejemplo. Y trata de construir su vida hacia algo positivo. Yo no tengo una explicación por qué ocurre. En el mundo espiritual se dice, y esto ya son especulaciones, ya no es estudio científico. Se dice que hay veces un niño viene a la vida a irse rápido para que los padres aprendan su lección. Eso es un poco como lo explicó mi amigo Hernán. Complicado, pues, ¿no? Es complicado eso. El dolor purifica lo que yo he sentido, por dar un ejemplo. Más que el dolor, es la capacidad de, o sea, es enfrentar el dolor. La resiliencia. La camada de ojos de... Y sobreponerte al dolor. Exactamente. Resentido, comprender, el dolor hace más empático con el dolor de otras personas. Una persona que no es tan empático, le toca esto, va a ser mucho más cuidadoso con las emociones. Alguien que le pasa esto. 9 y 48. Este programa, yo lo he hecho porque considero que David Finchman tiene un mensaje positivo en medio de una desgracia nacional con la que estamos viviendo. Lo que está viviendo el Perú no lo ha vivido nunca. Ni el Estado de Israel, no lo ha vivido Rusia, no lo ha vivido Estados Unidos, no lo ha vivido México, que es el país del robo. Ni siquiera Brasil ni Argentina. O sea, 5 ex-presidentes al hilo por meter en la cana y morir en la cana. Eso no ha pasado nunca. Yo he estado craneando. Nunca. Nunca. En Inglaterra mataron a un rey y lo decapitaron por traidor, el rey Carlos. No hay más. O sea, no hay mucho así nomás. Y se lo di con el programa Omar Colán Garay. ¿Y por qué me detengo este Peter? Porque el pastor me dice, ja, 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 hablando de la vida y la felicidad eterna y la conductura política, qué miércoles. Estamos miércoles, mi estimado, y hemos hablado de política desde las 6 de la mañana hasta antes. Esta es la posibilidad para que haya alguien, un hito solo, que de repente no le importe la política y que tenga un instante de meditar y ser feliz. Si hay un peruanito en algún lugar del mundo, porque en este momento te están escuchando en Tel Aviv, en Cuala Lumpur, te están escuchando en las torres Petronás, el peruano que limpia, ese es peruano. Están escuchando porque hay una magia que se llama Facebook, hay otra magia que se llama Internet. Ya tú, ya que puedes ser feliz, le hicimos. Porque evidentemente, antes de que tú llegues acá, hemos estado hablando del robo del tal, en la puta madre, en el otro choro, nadie va a sido feliz en esa hora, ¿no es cierto? Nadie, absolutamente. Entonces, si conseguimos que alguien pueda ser feliz, ya le hicimos linda. No hay 50 pausas regresando. No hay 50 pausas regresando.